Los trabajadores afirmaron que llevan 13 meses sin recibir el pago correspondiente a su trabajo realizado. Dijeron que ya no soportan la situación por la que están pasando, afirmando que toman prestado, compran los alimentos a crédito, por lo que hicieron un llamado al gobierno para que disponga el pago a la compañía, para que la misma pueda pagarle. El presidente nos resuelve a nuestro jefe, entonces nosotros queremos que nos resuelva para que ellos nos resuelvan a nosotros. ¿Cuántos meses sin cobrar? Sin cobrar es 13 meses. ¿13 meses? Ajá. ¿Y cómo se sostienen ustedes? Imagínense, ellos hacen esfuerzos con la fumigación, pagándoles sus dineros, no pagan a nosotros, pero entonces ellos tienen 13 meses y no les pagan. Sustentarnos, y eso no tiene preocupado a nosotros porque no podemos sustentar a nuestros hijos. Necesitamos el trabajo también. Necesitamos el trabajo porque la compañía se va si no hay pago. Si no les resuelven a la compañía, no nos pueden resolver a nosotros. A nosotros, entonces estamos preocupados porque el trabajo no necesitamos. Somos como este grupito que estamos. 40. Los empleados dijeron que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto su reclamo sea escuchado. Noticias 55, Martín Genao.